Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso. Esta es la única cuestión. Para no sentir el horrible paso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra. Hay que embriagarse sin descanso, pero ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Pero embriáguense. Y si a veces, sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, o en la soledad uraña de su cuarto, la ebriedad ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan. Pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán. Es hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriáguense, embriáguense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. ¡Gracias!